Juan Gastó, el 9 de julio, los 77 héroes se preparaban para combatir. La idea de Carrera Pinto era resistir hasta que llegaran los refuerzos al mando del general Stanislao del Canto. Tras un vigoroso Viva Chile, los 77 bravíos soldados se ubicaron en sus puestos de combate con la idea clara de que la rendición no era una alternativa, que no habría forma alguna de capitulación. Al amanecer del 10 de julio de 1882, la heroica resistencia seguía en pie. A esa altura, solo sobrevivían Arturo Pérez Canto, Luis Cruz Martínez y ocho soldados. Ante un nuevo ataque, Pérez Canto ordenó a sus hombres al ataque, valiantes del Chacabuco. En ese instante cayó Pérez Canto y cuatro de sus valientes. Luis Cruz Martínez y los otros cuatro sobrevivientes se replegaron. Mi subteniente, terminemos de una vez, señaló uno de los soldados. Chilenos, ríndanse, ríndanse y le perdonamos la vida, señaló una voz desde el bando adversario. Señores, los chilenos no se rinden nunca, manifestó el subteniente Cruz Martínez, a lo que agregó soldados del Chacabuco, a la carga. Los cinco héroes, aferraron sus fusiles, nivelaron sus bayonetas a la altura del pecho y se precipitaron a la carrera. En pocos segundos, todo indicio de combate había desaparecido.